Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Que vamos a ir a la muerte de un nuevo día Si tú y yo podemos ser felices con toda glía Si más cerca, dejaremos un río con cerca del cielo Si más cerca, dejaremos otras nubes del cielo Si más cerca, dejaremos otras nubes del cielo Si más cerca, dejaremos otras nubes del cielo